La tarde del pasado sábado 16 de septiembre, Mizquiaguala de Juárez, Pueblo con Sabor, se engalanó con el primer concurso de enchiladas tradicionales que tuvo como sede las inmediaciones de Linzo Charro, el hidalguense. Todo esto en el marco de las Fiestas Patrias 2023, a fin de dar realce a nuestro municipio e incentivar a los cocineros de este platillo típico del municipio. El evento fue organizado por el gobierno municipal que encabeza al alcalde Jonathan Álvarez Cruz a través de la dirección de turismo que encabeza su titular Beatriz Rubiordas, destacando que se busca reconocer el gran trabajo de los preparadores y cocineros de este platillo que le dio la distinción a Mizquiaguala de Pueblo con Sabor, teniendo como base el maíz y el chile. Un total de cuatro participantes dieron muestra de su talento en la cocina y presentaron el resultado final a un grupo de expertos en gastronomía y cultura, quienes deliberaron los tres primeros lugares, quienes se llevarían como premios $2,500 el primer lugar, $1,500 el segundo lugar y $1,000 el tercer lugar, destacando como puntos a calificar método de preparación, sabor, sazón, técnica y originalidad. Se contó con cuatro jueces, tal es el caso del chef Juan Antonio del restaurante Ñañú, el chef Jesús Feregrino Mendoza, instructor del ICATI, Martín Candelaria, representante de Cultura del Estado de Hidalgo y Alfonsina Rojo Monroy. Con la apertura de la degustación de cada uno de los platillos de las participantes y el participante, fue el turno del jurado calificador para probar las enchiladas y dando una retroalimentación a los participantes para que puedan crecer en sus establecimientos. La lista de ganadores quedó de la siguiente manera. Primer lugar, señora Teodora Escamilla. Segundo lugar, Amairani Álvarez Martínez. Tercer lugar, chef Gerardo Miranda. Además, recibieron su correspondiente premio en efectivo, reconocimiento de participación en el primer concurso de enchiladas y el conjunto de mandil con gorra con los logos de Pueblo con Sabor Mixquiawara de Juárez. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!